Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Yossi Hoy vamos a hacer un reto muy diferente Como posiblemente ya hayan leído en el título, hoy vamos a construir una casa invertida Pero además de eso, vamos a construir nada más con los objetos más baratos que hay en el juego Esta casa va a ser horrible, solo un spoiler de leer, realmente no voy a hacer resultados De repente me queda bonita, pero siento que me va a quedar horrible Entonces, ¿cómo es una casa invertida? Por la manera que cuando construimos una casa, siempre hacemos los cimientos O sea, vamos creando las habitaciones, volvernos así, yo las construyo Pero esta vez, no Esta vez voy a colocar los objetos y alrededor de eso voy a hacer los cimientos Quiero creer que tengo suficiente experiencia para no cometer tantos errores Pero si les soy sincera, no confío en mi meñita mismo Así que vamos a intentar hacerlo Oh my god, me puse un lot pequeño a propósito porque Vamos a controlar esta situación Y si ven todo esto amarillo es porque instalé nuevamente el juego A ver si podía solucionar el problema de los espejos No, no la solucioné Entonces, esto va a ser un poco molesto Vamos a empezar A ver ahora si se acomoda Esto es lo más barato Voy a primero a colocar los objetos, al menos de la cocina, ¿verdad? Oh my god, que feo Pero me imagino una casa como un poco dañadita, ¿no? Este es el más barato Ok Y obviamente creo que este es el más barato Oh my god, miren esta paleta de colores Hermosa A ver, ahí tenemos estos gabinetes Ok, el problema es que como O sea, no tengo una pared No sé si Ese es el problema No tengo una pared, entonces se pone lo más alto Creo que esto lo voy a poner de último Nada más por esa razón A ver Oh my god, no se quedó como Ok, bueno A ver, ¿qué tenemos acá? Lo más barato Ok, tenemos un horno microondas Lo más barato Tenemos esta cafetera Voy a tener que Colocar varias de estas para saber Qué es lo que quiero colocar Al menos que tengan Diferentes papeletos Yo creo que un horno y una cafetera es suficiente A ver Este es el más barato Oh my Me estoy arrepintiendo A ver La papelera Oh my god Miren esto Esta papamilia De verdad pasa necesidad Por eso Ok, tenemos el taburete La verdad no sé si vamos a usar taburete Pero voy a colocar Oh my god Miren estas macetas Esto es lo más barato Las macetas para el interior Entonces En cuanto a esto Que vendría siendo como lo que colocamos Para medio decorar O sea, ¿qué voy a hacer yo con una pieza de carbón? O sea, digan ustedes ¿Cómo yo voy a decorar esto? No tiene sentido Así es Sí, ya no tiene sentido Así que Simplemente me voy a quedar Con esto que tenemos acá Posiblemente Escoja esta Porque es Viene como que con el match Y es el más barato De todo esto Ok A ver Ok, entonces Voy a imaginarme A ver ¿Cuál es el medio de la casa? Oh my god Me imagino Que por aquí podría ir la puerta Tal vez por aquí podría ir esta cocina Creo que esto va a ser Esto es un error Esto es un error Es en serio Es un error Es un error Que acabo de hacer Oh my god La verdad estaba confiada Pero ahora no tanto Podríamos unir esto acá Entonces Así Si podríamos tener Esto Lo podríamos colocar acá A ver ¿Qué más tenemos acá? Tenemos Tenemos una cafetera Que podríamos colocar acá Tenemos un horno microondas Que podríamos colocar acá No sé realmente Como se vaya a ver esto Lo voy a borrar Ok Yo creo que está tomando forma Vamos a ver Vamos a ver Si podemos cambiarle El color O sea Por más que se ve Me gusta este colorcito En vez de este asunto Feo ¿Por qué esto tiene más opciones? Ah Es que no es la misma No No es la misma Entonces Esto lo tengo que borrar Y colocar esta Mira yo Ya siendo trampa Y no me había dado cuenta Fue sin querer Nuestra casita va a ser fea Pero vamos a tratar De hacer una dinámica Ok Vamos a colocar una alfombra A menos como para darle No sé Un toquecito La más barata Es en serio Y si no le ponemos ninguna Tal vez podríamos No ponerle ninguna Porque mira Yo no quiero una manchada O en el piso Oh my Este Bueno Tenemos Ya me imagino Como que la entrada O tal vez la entrada Por acá Como un mini pasillito Aquí Entonces viene la cocina Entonces De este lado Podríamos hacer El El comedor Si La mesa más barata Pequeña Es esta Y la mesa más barata Grande Es esta Ahora podríamos Es que no sé No me gusta Y de este color Tendríamos una mesa De así de grande Ok Y las sillas más baratas Son esta Bueno Vamos a intentar hacerlo A ver Nuevamente Que voy a hacer yo Con un trozo de carbón Nada Esto no lo puedo poner Porque la mayoría De las cosas van en la pared Y necesito ver Ok Pero podríamos colocar Esta matita Voy a colocarla verde Nada más Por no dejar A ver Este es el más barato ¿Verdad? Y... No Pero este 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 Aquí yo me voy a excusar Discúlpenme Pero Este tiene que ser El inodoro más barato O sea No No voy a colocar Esto No 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 Ustedes no vieron nada Ustedes no han visto nada No, no han visto nada No ha pasado nada De verdad No ha pasado nada Sigamos Cierro acá Me imagino aquí Como tal vez un poquito Si no Esto es para acá Ya va Ya va Es difícil Es difícil Es muy difícil Ok Ya va Entrada Entrada aquí ¿Verdad? Cierro 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 casi Entonces aquí viene un baño Y aquí tengo como un espacio Que podría rellenar Con algo más Que no sé Y yo aquí levantando pared Aquí viene la puerta Entonces aquí podría ir una pared Y aquí puede ir como una biblioteca tal vez Pero biblioteca parada Que esta es la más barata Bueno No Podríamos hacer algo aquí en la pared Como unas repisas Como unos libros Lo único que se me ocurre Que podríamos hacer Ok Creo I don't know Este es un medio baño Este podría ser como la salida Hacia este patio que está acá Si caminamos hacia acá Podríamos tener La sala O sea la sala Podría ser como este rectángulo Bueno este cuadrado que está acá A ver Este ¿Cuál es? Este es el más No vale Pero este es un chiste Ok miren Este es el más bonito Yo me voy a hacer completamente La hora que no vi nada Ay pero tengo que poner un sofá Esto no debería estar acá Solo di No debería estar acá Ah paciencia Señor Paciencia A ver Tenemos esto Bueno ni modo Podemos hacer como una pared falsa Lo único que se me ocurre Que podríamos hacer A ver La más barata Vamos a cambiar Vamos a colocarlo un toque azul Y ya hemos cubierto Todos los colores El televisor no lo puedo poner No voy a poner esta Esta ridiculez de televisor Sorry A ver Cuadros tampoco Porque necesito pared Entonces Yo creo que estamos bien Vamos bien En cuanto al tamaño Oh my god Ok Voy a imaginarnos Que aquí puede ir Como una puerta Algo Y tal vez Un diseño ahí Algo Y tendríamos A ver La cama más barata Ok Esta A ver Podríamos colocarla Podríamos colocarla acá Ya va Ya va Esto te lo tengo que visualizar bien Dios Bueno Ay no Si es la primera vez Que están viendo esto Sorry De verdad Creo que Fue muy mal video Para que ustedes le dieran click De verdad Muy mal video Entonces De este lado Podríamos colocar Esta Esta ridiculez De espejo Ok Tendríamos Tendríamos Este cuarto Que es así Cerraríamos Y podríamos tener Otro cuarto acá Y este cuarto Un poquito más pequeño Yo creo que va a tener Solo baño Si Yo creo que mejor Vamos a tener Un solo baño Si es pared 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 Entonces Esto Podríamos Colocarlo Un poquito más acá ¿Verdad? Entonces pared Estoy aquí Pared Pared Oh my god Ok Si cerramos esto Aquí así Entonces aquí Podría ir Un espejo Ay Dios mío Ya lo vi todo Vi el resultado final Y no me gustó Ok Entonces No vamos a tener Una salida Para Ah bueno Pero podría ser Como una salida ¿Por qué? Y eso sería El baño Esta casa va a ser Horrible Horrible Pero horrible Oh my Ok Yo creo que estoy lista Porque el resto De las decoraciones Por ejemplo La pintura Y todo eso Lo tenemos que colocar Con las paredes puestas Ok Habíamos dicho Que la puerta Iba a ser por acá Yo voy a Ay no Ya va Voy a colocar Aquí Paredes chiquitas ¿Verdad? Entonces Este es como Un pasillo Que tiene la casa Tal vez lo debería Hacer un poquito Más corto Porque si no Me va a chocar Creo que vamos bien Ya no puedo mover nada No puedo mover muebles No puedo mover absolutamente nada Miren esto Esto quedó ahí ¿Qué? Al menos que Al menos que Al menos que Borre esto No sé Si sea como la entrada Lo voy a dejar así Este A ver Tenemos este baño Que yo sé Que es 3x3 Perfecto Esto va a sobresalir Démate A ver Tenemos este cuarto Ok Tenemos este cuarto Y tenemos este Ok Ok Miren Estoy cerrando Estoy cerrando Entonces dijimos Que esto debe ser Como una entrada O sea Como una salida Para el patio Ahora lo siguiente Que tenemos que hacer Es poner las luces Que van a ser las mismas En toda la habitación Pero no Dijimos que nos íbamos A ir con la pequeña Si vamos a colocar esta Colocar esta Colocar esta Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Yo siento que le hace falta Como un poquito más De invención A esta casa Entonces Dijimos que íbamos A cerrar aquí Podríamos hacer esto Vamos a borrar esto acá Me parece bien Y podríamos Sobresalir esto Que sobresalga un poco Como para que Esta sea la puerta Que vaya hacia afuera Lo que podríamos hacer Lo que podríamos hacer Entonces En cuanto a las puertas Las más baratas Pequeñas Es esta ¿Cómo voy a hacer yo Este techo? Oh my god Ok Lo hemos logrado Y ahora con esto No sé qué hacer Con esto Vamos a encajar El techo Para que se vea más bajito Ok Y me queda esto Bueno Podríamos hacer esto Y nadie se tiene Por qué enterar Qué horrible A ver Podríamos crear Una columna falsa aquí Nada más para Para mi salud mental Mira No se ve tan mal O sea Siendo honesto He hecho cosas peores Los colores de techo No tienen precio Así que puedo escoger El que quiera Y eso me parece Muy bien O sea Tenemos diferentes tipos De De paredes ¿No? La podríamos escoger De cada De cada opción Que tenemos por acá Y tenemos Este color Que es lo único Que tenemos Sigue por aquí Y por aquí Tenemos esto Y este es este papel O sea Mirando Yo creo que lo que puede Salvar esto Son las ventanas Y no quiero cantar Victoria No la quiero cantar Así de sencillo Vamos por aquí Adentro A ver De este tenemos De este A ver Pero podríamos Wow Why Es desorbo Oh my god A ver Hierro oxidado Ay Miren esto Dios mío Pero Ni siquiera Algo bonito Podría Revestir La cocina Con esto Oh my god Que feo Es demasiado feo Miren esto Que clase Que clase de personas Viven aquí Dejenme los comentarios De verdad Diga Que clase de personas Ustedes se imaginan Que viven aquí Oh my god Miren esto Tenía grandes esperanzas Y en cuanto Y en cuanto a las ventanas Cumbaya Señor Ay no Estas son las más baratas Estas salen en 15 Estas salen en 20 Estas son las más baratas Ok Ya no puedo tocar Nada A ver Ahora A ver Decoraciones Este es lo más barato Esto vale cero Quite protestas A propósito Ok En cuanto a cuadro Cuadro No decoraciones Cuadro Que tenemos en cuadro Miren 25 25 Estos salen 20 Estos posters Yo creo que los posters Si los voy a colocar Son de varios A ver Pero estos están bloqueados Son estos Los que me interesan Voy a colocar Este aquí Miren esto Como quedó Ok Es aquí Menos mal Que esto no No es de No cometas errores Porque bueno Eh A ver Este Que podríamos colocar Aquí Los cuadros Más baratos Son estos Estos son afichas Estos son cuadros 50 30 Oh my ¿Qué voy a colocar acá? Televisor De verdad Voy a poner un televisor acá Ay no Prefiero colocárselo Al cuarto De Del 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 Niño O de la niña Que todos vean ahí Aquí me voy a intentar Poner Otra Ay no Moví No puedo moverlo Ay no se voy a colocar acá A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué voy a hacer yo Con una bandera Dios mío Línea largo ¿Qué voy a hacer yo con esto? Es ridículo Eso es lo que yo voy a hacer Ah Dijimos que íbamos a colocar Como unas columnas No con unas columnas Miren He sido salvada Señor me ha escuchado Y A ver Este es lo más barato ¿Por qué hago esto? A ver En cuanto Oh my god Pino seco Ya va Esto está activado Ok no Pino seco Bueno Esto es lo que Esto es lo que vamos a poner Sí Esto es lo que vamos a poner Miren No me parece tan mal Tenemos una muy bonita vista Cualquier cosa No podemos bajar Hacia este río Y lanzarnos Y Que Nos lleve No Ok A ver Una luz exterior Una luz exterior No No Vamos a estar así Disculpe De verdad Disculpe No hay mejor manera De decírselo A ver Les voy a dar el super megatour Porque ustedes entran Y está nuestra hermosa cocina Con unos toques clásicos Medio Como decimos en nuestro país Escoñetado Este Con una mesa De pack de 10 universidad Con ese tono Con ese toque Digamos Académico Para llevar a otro nivel Para llevar a otro nivel Esta casa Déjame en los comentarios Dejame en los comentarios Porque siento que a veces Esta clase de videos Lo hace falta Y que una construcción hermosa Que subí el lunes Que tiene muchas visitas Muchas gracias por todo su apoyo De verdad No tiene ni idea Lo feliz que me hace Y después vengo Y les hago con esto No sé si se suscriban Se suscribieron Por esa construcción En serio Yo no construyo así No lo hago Yo construyo más como el otro A veces Los quiero En fin Si te gustó esta clase de contenido Y quieres ver más contenido Como este Por favor Suscríbete a mi canal Es decirlo Suscríbete Porque yo sé que me estás viendo Y no estás suscrito Un suscrito Y déjame un comentario Abajo Con todo lo que Te pregunté A lo largo de este video Y además de eso Dale un like Eso me ayuda Demasiado Para llegar a más personas Como ustedes Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video Bye bye